La tribridad política, como conversábamos en el día de ayer, o más bien el juego político, siempre será interesante para los que estamos en los medios de comunicación. Y yo decía en el día de ayer que David Collado había hecho una actividad de masa multitudinaria donde había invitado todos los cuadros políticos de la capital, pero que no había invitado ni a Faride ni a Carolina, que es su archirrival al 2028. Pero parecería, si fuera crónica de una muerte anunciada, y sería porque ya David Collado tenía la información de la gran actividad que se iba a hacer en el día de hoy con la inauguración del malecón, donde es un boulevard turístico que se está haciendo, y él es el ministro de turismo, y esa construcción estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, lógicamente también vinculada a la alcaldía por un tema de control del territorio. Pero fue para todo el mundo una sorpresa de que el ministro de turismo en un boulevard turístico, en un lugar turístico, no haya sido invitado a esa gran inauguración que se hizo en el día de hoy con la presencia del presidente Luis Abinader. Nosotros lo que analizamos, entonces lo que vemos es que se está delimitando o marcando la raya de Pizarro, y el presidente o el expresidente Hipólito Mejía también estuvo presente en esa actividad, y me imagino que algún pedimento tuvo que ser directamente desde esos senderos políticos por la lucha al 28 y el tema de la presencia y la relevancia en función de una obra de importancia, inclusive dentro de los discursos, de las participaciones, de los influencers, que es lo que se estila para este tipo de actividad que fueron convocadas. Algunos de ellos decían que no era como en el pasado que había sido abandonado, entonces parece que cuando hablan tanto la alcaldesa como los influencers, hablando del pasado y del deterioro o del desatendimiento del malecón, en el pasado parece que se le olvida que David Collado era el alcalde y que David Collado también había realizado alrededor de unos cuatro kilómetros de malecón también que había remozado, incluyendo uno de los más famosos que es el monumento de Fray Montesinos que se hizo por todo lo alto y que a todos los dominicanos, principalmente a los que asisten a la zona colonial, es un lugar de destino de preferencia porque es una buena actividad. La lucha política muchas veces uno entiende que se puede quedar en casa, como se dice, que se lavan los trapitos dentro, pero en el PRM y en el gobierno, que es lo mismo, como que ese alagio de campo o capitalino, en algunas ocasiones como que no aplica lavar los trapitos dentro, se están lavando afuera y esa lucha intestina por la presidencia del 2028 entre Carolina Mejía y David Collado, aparentemente se puede llevar de paso a tal propio Luis Abinader. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!